Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a un vídeo más. Estamos en la segunda parte del escenario 7 de Gloomhaven, Jaws of the Lion. Como siempre me acompaña mi compañera Loreline. Hola, hola. Y venga, vamos a ver si nos podemos enfrentar ya al malo maloso, al tumor este, que parece que no se acaba nunca. Es un tumor muy resistente, el jodio. Bueno, ya ponía en la historia que eran varios, eran varios tumores, así que nos tendremos que enfrentar a varios en esta, en esta, no sé si llamarlo gesta historia o como quiera llamarlo. Así que vamos a seleccionar cartitas, vamos a empezar ya con este primer turno de este segundo vídeo, de este séptimo escenario. Y venga, vamos a ello, veinticinco y treinta y nueve para el tío de las hachas. Y cuarenta y nueve y ochenta y nueve para la maga. Es diez y sesenta y tres para, no me acuerdo, el de los cuernos. Y treinta y siete y sesenta y uno para la vieja. Vale. ¿Sales tú? No, tenemos que sacar cuál. Ah, sí, es verdad, la ese, ese, ese. El Berlin. El Berlin. Cuarenta. Cuarenta, vale. Pues ahora vamos a ver, pues salgo con el de los cuernos. Con el de los cuernos voy a usar, esta no la voy a usar, ¿vale? Me voy a quedar donde estoy. Vale. Y con esta le voy a hacer un ataque a tres, a rango dos. Genero llama. ¿Qué dices? ¿Dónde estás? Aquí. ¿Y a quién vas a atacar? A este. A rango, a rango tres he dicho. A rango dos. Uno, dos. Ay, mierda, no puedo. No pasa nada. No pasa nada. Pues tampoco no hago nada. No pasa nada, muévete dos. Me muevo dos. Exacto, muévete dos y ya estás más cerca de la puerta. No, ahí no estoy más cerca de la puerta. No, bueno. No, no, pero. Oye, aquí, ¿qué hay? Oye, esto es tuyo. Delante de repartida. No, déjalo. ¿Dónde estabas? Aquí. Ahí. Vale, pues quédate aquí, porque estos valen dos cada uno. Si te mueves aquí, al final tienes que gastar muchos puntos. Vale. Pues ahora no ha hecho nada. Toma un poco oro. Vale, venga. Eh, veinticinco y treinta y siete, ¿no? Sí. Yo. Vale, pues venga. Pues lo que voy a hacer es, voy a moverme dos, que en realidad me muevo uno, porque no puedo más. Empujo uno y dos. Voy a empujar ahí. Y le hemos cagado. Pues empezamos bien. Le hemos cagado. Le hemos cagado, porque le voy a hacer ahora un ataque a tres y está tomado por culo, así que no puedo hacer nada. Vale, venga, ya está. Yo ya he terminado. Hola. Ah, pues voy yo, porque es treinta y siete, ¿y tú tienes? Uy, cuarenta y nueve. Vale, pues a ver, con la vieja. Pues con la vieja lo único que voy a hacer es moverme... Hacia la puerta. Hacia la puerta con esta carta, porque esta no la voy a usar. Vale. Dos. Pues te mueves uno. Uno. Bueno, ahí. Y no vas a abrir la puerta. Y ahora, no. Vale. De momento no abrimos la puerta. Vale, pues le toca a Berling, este. El Berling. Dice que mueve uno. Más uno. Vale. Salta y loot. Bueno, pues como tú estás más cerca... Ah, no está camino. Porque te has activado antes. La verdad es que tanto tú como yo estamos igual de cerca, lo que pasa es que tú te has activado antes. Así que salta, se mueve uno, loot uno y ya está. No te ataca. No pones que ataque. Solo que... Vale. Por cierto, tanto tú como la vieja tenéis que quitaros un punto de vida porque tenéis herida. Herida abierta. Ahora, a ver... No, ese no es. Ese es la... Me quedo en tres en la vieja y en cuatro en el... Eso es. Ahora deberías de tomarte la poción. Sí, ahora lo hago. Vale, pues... Pues estoy jodido. Estoy súper jodido. Y ahora, ¿qué hago? Bueno, pues... Ahora lo que puedo hacer es... Me muevo dos... Con... Con la maga. Un y dos. Y después de moverme dos con la maga, pues hago esto de aquí. Uno, dos y tres. Venga. Vamos a ir. Envenenamos al Berling, este. Vale. Me ponemos por aquí. Al Berling. Lo tengo yo por aquí. Que es el cinco, creo, ¿no? Sí. Tres, 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 cinco. Vale, pues... Enveneno. Y después un aliado adyacente. No tengo ningún aliado adyacente. Así que esto de aquí no lo hago, pero genero sombra. Muy bien. Pues ya hemos terminado el turno. Vamos ya con el siguiente turno. Yo ya tengo que hacer descanso en todos. Yo tengo que hacer descanso en la... En el de los cuernos. Vale, pues venga. Vamos a hacer descanso y elegimos cápitas. Bueno, venga. Con las últimas hachas, veinticuatro y sesenta y cuatro. Y con la maga, veintitrés y sesenta y ocho. Con el de los cuernos, catorce y treinta y ocho. Y con la vieja, sesenta y seis y ochenta y ocho. Y el muñeco es asqueroso, setenta y ocho. No, hay que barajar. Ah, hay que barajar. Perdón, no me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Vamos a ver. Sesenta y nueve. Vale. Y... Veintitrés, veinticuatro, catorce. Vale, pues sabes tú primero. Me voy a usar la poción en ambos... Vale. En ambos, vale. Poción de vida. Y son tres, ¿no? Sí. Son tres de herida. Esa de los cuernos, te da tres de vida y te quitas la de la herida. Toma la herida, toma por culo. Uno, dos y tres. Me quedo en siete. Siete de doce, no está mal. Y sigo la otra o no voy a tener el turno de ella. En su turno. Ah, vale. Pues entonces, con el de los cuernos. Voy a atacar a ese. Con dos. Vale. Y con la otra ataco tres y la dejo inmovilizado. Vale. Pues venga, modificador. Menos uno. Dos. Dos y inmovilizado. Dos y inmovilizado. Ay, espera. ¿Qué? Uno. Como tiene veneno, son dos. Dos. Y ahora has hecho... ¿Cuánto has hecho? Dos más. Porque el ataque tres menos uno, dos. Dos. Como sigue envenenado, tres muere. ¿Lo pillas? O sea, por cada ataque... Se le suma más uno, porque está envenenado. Vale. Pues ahora. Pues ahora, todo por culo. Morido. Vale. Pues ahora me ha jodido todo el plan. Has dicho, hay que matarle. Sí, sí. Si ya se ha matado. Vamos a poner ahí... ¿Dónde estaba el bicho? El bicho estaba aquí. Ahí. Vale. Veintitrés. Cago en la puta miseria. Vale. Movimiento tres. Vale. Dos. Y tres. Así que me quedo ahí. Y ahí voy a usar esto. Que... Bueno, aquí hay un aliado a rango dos. Puede hacer un ataque de tres. Pero... No puedo usarla. No puedo usarla. Así que... Genero esto. Pero no puedo obtener la experiencia. Así que... Veinticinco. Me toca. Me doy las hachas. Movimiento tres. Uno. Uno, dos, tres. Y esta de aquí, pues no puedo atacar a nadie, pues la pierdo. Uno, dos, tres. Ah, me quedo con esto y te toca. Me toca a mi... 66 con la vieja. Pues con la vieja que iba a hacer yo. Me voy a abrir ya la puerta. Movimiento tres. Venga. A ver. Darme un segundo. Esto ya desaparece. Abrimos la puerta. Vale. Un momento. Que la están peinando. Abrimos la puertecita. Y ahora tenemos que poner uno por aquí. Otro por allí. Y el tumor que no sé dónde anda. Y el tumor que anda por aquí. Y el tumor que anda por aquí. Vale. Ahora hay que sacar carta de activación de dos estos. ¿Estos? ¿Tensos de los cielos? Vale. Cuando termine tu activación, se activan ellos y después ya te termines de activar tú. O ya estamos todos activos. ¿Nos hemos activado todo ya? Sí, claro. Ah, vale, vale, vale. Ya hemos empezado. Vale. Ahora ya te muevo tres. Tres. Uno, dos y tres. Perfecto. Vale. Y no hay obstáculos de... No hay nada. Vale. Pero pega hostias. Vale. Y con ese ataco dos. Vale. Magnificador. Cero, tres. Dos. Dos. Ay, sí, dos. Perdón. Uno y dos más. Venga, ya lleva diez. Le quedan treinta. Ahora, ataque uno. Vale. No lo puedes mover. No se puede mover. No se puede mover. No, pero sí lo puedes dejar confundido. Pero no va a haber para nada. Pero no lo puedes dejar confundido. Y uno de experiencia, ¿no? Sí. ¿No? Sí, sí. Venga, modificador. Más uno, dos. Dos más. Venga, ya lleva... Me asumo la experiencia que tengo dos ya con esta. Uno, dos. Oye, y no me he curado. Quería curarme. Vale, úsalo. Ah, vale. Pues son... Úsalo. Sumo la poción. Son tres de vida. Y me quito la mierda esta. Vale. Y tres. Le quito lo del daño. Que se tenía que ver... Uno, dos. Se quedan seis. Sí. Y... Seis de nueve. Vale. Vale. ¿Y ya hemos terminado el turno? No, le toca a ellos. Vale. ¿Qué dice ellos? Que se mueve el otro y ataque uno. Sí. Vale. Movimiento más uno, ataque más uno. Entonces, cuatro. Se viene aquí. Venga, sí. Y te ataca. Modificador. Ya, venga. Ya ha muerto. Cero. Cero. ¿Qué ataque tienen estos? Ataque tres. Tres menos. Tres. Tres menos. Pues me ha quedado en tres. Vale. Y ahora... A quemar el culo. Uno, dos. Y te ataca. Modificador. Más dos. Hostio. A tomar por culo. Me ha muerto. Me ha muerto. No, 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 no. ¿Por qué? No, 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 no. Ahora quítate alguna carta de la mano. Una. Quítate una carta de la mano y así te... ¿Pero de las que he usado ya o de las que no he usado? De las que no has usado. Me la he dado sin carta. Vale. Ya, pero por lo menos no pierdes vida. No, pues ya doy. Vale. No pierdes vida, por lo menos. Vale, pues venga, esto fuera. Vale. Y... Venga, siguiente ronda. Vamos a elegir cartitas y para adelante. Pues venga, con la maga, 36 y 72. Y con... Con el de las hachas, 35. Bueno, 21 y 35, perdón. Con el de los cuernos, 32 y 63. Y con la vieja, que tenía que hacer descanso corto, 61 y 66. Vale. Hay una cosa que se nos ha olvidado. Teníamos que haber sacado en el anterior... En el anterior turno, también una cartita para el jefazo. O sea, nos ha ido la pinza, perdonad, eh. Bueno, pues ha calabado, ¿no? No, ya... Sí, ahora tenemos que sacar ya, pero es nuevo turno, así que... Vale, movimiento menos uno, ataque menos uno, rango tres, a dos objetivos. ¿Eso es cuál es el corazón? Y es el 54, sí, el tumor, este. Ah, el tumor, yo le llamo corazón. Vale. Y después ya estos se activan con 77, movimiento menos uno, ataque menos uno... Poco, esto hacen de todo, te envenenan y tal. Vale, que vamos a morir. No, hombre, no. Vale. Le quedan a este todavía... Veintiocho de vida, no le queda mucho. No. No. Vale. No le queda. Veintiuno, venga, voy yo. Voy yo, pero... Sí, yo tengo treinta y dos y sesenta y uno. Vale. Movimiento cuatro, esta carta sé que la voy a perder, ¿vale? Pero son dos, tres y cuatro. Me pongo aquí en la puerta. Genero Viruji. Y con esto, ¿qué voy a hacer? Pues mirad, ataque tres, a rango tres. No, a rango... Sí, añade uno de rango y empujo dos. Bueno, no voy a poder empujarle, pero uno, dos y tres, ¿vale? Y ataque tres, venga. Pues tres de daño. Tres de daño más. Tres de daño más. No puedo empujar, pero si gano... A ver, que esto lo consumo otra vez. Y si gano un puntito de experiencia. No sé que ya tengo cuatro por aquí. Y treinta y seis. Tres de daño. Con el de los cuernos. Con el de los cuernos iba a hacer, ¿qué iba a hacer yo? Ah, moverme tres. Vamos a ver. ¿Tengo que pasar narices por la puerta? Uno, dos... No, ¿tienes ataque de rango? Eh, sí, pero me has jodido. Vaya por Dios. Por quedarte ahí en la puerta. Vaya por Dios. ¿Eh que tienes a rango dos? Sí. Pues entonces tenemos a rango. Sí, claro. No puedo ya poder hacer nada más que moverme. Pues, ¿con cuál te vas a mover? Este y te curas cuatro. Me muevo dos con esta. Vale. Uno y dos. Y te curas cuatro. Y con la otra me curo cuatro. Y ganas uno de experiencia. Y uno de experiencia. Vale. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto tiene este? Doce. Me quedo en once y cuatro de experiencia. Mala puta mierda. Vale. Vale, treinta y seis. Sesenta y uno, ¿no? Y estos, 54. Vale. Vamos con la maga. Con la maga voy a hacer esto. Si mal no lo tenía pensado en esto, ¿no? Sí. Esto. Movimiento tres. Dos. Y ya no puedo mover más. Y con esto. Al rango dos. Uno. O sea. Al rango dos. Vale. A este de aquí. Porque no llevo. Me he jodido a mí mismo. Porque la intención era esto. ¿Vale? Bueno, todas las aliadas pueden quitarse. Una de. Eh. Que es. A ver. Los aliados. Quienes quiten su veneno. Que este tenía veneno. Pues ganan bendición. Bueno. Como tú no tienes veneno. No. Bueno. Aún así te curas dos. Así que te pones al tope. Y ya está. Sí. Seguro. En once y el tope es doce. Vaya pérdida de cartas. Coño. Las tontas. Ahora va el tumor. Vale. El tumor ya mata a la vieja. Eso está claro. Vale. Eh. A rango tres. Ojo. No te ataca a ti. Me ataca a mí. Ataca a mí. A ver. Uno, dos y tres. Ataca a estos dos. Vale. Porque pone aquí dos objetivos. Ataque menos uno. Y ataque menos uno. Eh. Venga. Saca modificador. Fallo. 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 Pues eso es una putada. Porque ahora van a venir estos y van a destrozar a esta. Te toca. ¿A mí qué? Sí, con la vieja. Te toca. Ah. Venga. Pero si no atacaba a los dos. Ah, sí. Es verdad. Sí, sí, sí. Entonces, ¿a quién es el fallo? A este y ahora a ti. Pues tengo que parar a... No, 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 no. Cero. Pues cuatro, eh, tres. Tres menos. Nueve. Vale. Vale. La vieja dice. Sí, ya te toca a ti. Machaca, 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 machaca. Ah, no sabía. Ataque. Ataque uno. Vale, modificador. No, espera. Lo tengo aquí. ¿Por dos? Pues dos, ¿no? Sí. Dos por uno es dos. Vale. Pues dos. Siempre estamos atacando directamente al tumor, ¿vale? Porque si atacamos a estos bichos, lo que va a hacer es que el tumor se va a curar. Y no me interesa. Y con este voy a... Voy a hacerse a curar. Atacar tres. Vale. Ataca tres, añade más tres y gana uno. Si la de... Está... Si el objetivo es un objetivo. En este caso el objetivo es un objetivo, así que ganas... Venga. Seis. Seis de daño. Seis. Seis. Menos uno, cinco. Cago en la puta, ya podría haberse acabado el por dos. Y me gano uno de experiencia que me voy a tres. Da igual, si voy a morir. Cuatro, sí. Y cinco. Pero has muerto, vas a morir luchando. A ver, ¿cuántos llevamos aquí? A ver, que me voy a quitar este de aquí. Voy a poner otro de tres. A ver, en un momento que vamos a contabilizar, ¿vale? Tres y tres seis, y tres nueve, y tres doce, y tres quince, y tres dieciocho, y tres veintiuno. Veintidós. Pues le quedan dieciocho de vida. Dieciocho de vida. Vale. Le toca ahora a estos. A estos. Vale. Espera, quito esto. Pongo esa. Vale. Pues movimiento menos uno, no hace falta moverse, porque ya tienen aquí uno, así que saca modificadores. Tengo que... No, no, todavía no. Cero. Cero, pues ahora. Te hace tres de daño. Pues ya está. Tengo tres. No, quítate hoy cartas. ¿Otra? Quítate otra. ¿De cuál era? De las que no usas. Sí, de las que no usas. Vale. Y ahora otro ataque. Eso sí, en el primero te lo comes. ¿Y por qué otro ataque? Toma. Ah, por el otro. Por el otro. Ha atacado al cuatro, ahora le toca al cinco, venga. Más uno. Más uno. Vale, pues venga, quítate otra carta. Ahora tendrás que hacer descanso, con lo cual... ¿Qué descanso? Eso ya estaban agotadas, ¿no? Sí. Esos dos ya estaban agotadas. Pues ya está, toma por culo. La vieja me ha quedado, porque me quedan dos, tengo que hacer descanso y tengo que... Vale, pues la vieja ha hecho su función, que ha estado bastante bien. Aguantar todo lo que ha podido la mujer y pa'lante. Vale. Pues ya con eso hemos terminado, vamos a seleccionar cartas y venga, vamos a por el tumor ya, finalmente. Bueno, pues con la maga 15 y 89 y con el tío de las hachas 25 y 29. Uy, que no se ve. Con el que me queda, que es el de los cuernos, 13 y 29. Vale. Pues ahora... El tumor, 36. Coño, qué bajo. Y los otros, 50. Vale. Empiezo yo, yo creo. Empiezas tú. Pues con este me voy a mover dos. Vale. Vale. Por cierto, esto de aquí desaparece. Uno y dos. Vale. Y con esta vamos a empezar. Ataque uno a rango tres. Llega de sobra. Uy, perdón, quedado al... No me acaban así. Ahí. Más uno. Más uno. Cuánto dos. Y dos. Vale. No tenemos llama ni nada de eso. No, 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 nada. Venga. Ahora. Ay, me tengo que mover por todos los narices. Te tienes que mover. Móvete uno. Es que me cae de ahí al lado de ese. Sí, bueno, ellos se van a mover igual. Lo que tú quieras. Luego. Ataque uno a rango tres. Al... Venga. Tumor más dos. Más dos. Tres. Uy, si fuera por dos sería una leche. Tres. Tres menos. Y ya está. Vale. A ver, vamos a contabilizar otra vez. Seis. Seis y seis y seis doce. Y seis dieciocho. Y seis veinticuatro. Y seis treinta. Está diez de vida. Está diez de vida. Y los que tienes ahí. Ya, ya he contado esos. Ah. Vale, pues venga. La manga, quince. No, a mí no mire más. Ah, no, es verdad. Sí, no tiene más. A ver. Eh, muevo dos, ¿vale? Voy a utilizar aquí el movimiento básico. Dos. Me da igual aquí que aquí. O sea, esto va a ir despacio de pelotas. Y ya está. Esta carta no la puedo utilizar para nada. Así que... Nada. Descarto y a tomar por culo. Y ahora con... Con este niño. Me voy a mover dos. Uno y dos. A este le mando a tomar por culo. ¿Vale? Dos. Uno y dos. Así que se va bien lejos. Y ahora con este de aquí, ataque tres. A los dos. Perfecto. ¿Vale? Según lo pongo. Ah, sí. Ta-ta-ta. Vale. Entonces, primero voy a ganar mi puntito de experiencia. Porque no se me vaya la olla. Y ahora vamos a empezar por el tumor. Por dos. ¡Oh, oh! Tres por dos. Seis. Está cuatro de vida, ¿eh? Tres. Y tres. Seis por cierto. El... Esta hay que barajar. Pues lo barajo mientras. Vale. Y ahora vamos a por este. Triqui, triqui. ¡Oh! Fallo automático. Bueno, mejor, ¿no? Porque si no se quitaría... Se quitaría la vida el otro, el tumor. Si le haces daño. Sí, 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 sí. Vale, ahora va... Mejor. Mejor. Pues mira, no veo caído yo en eso. Ahora va el tumor. Ahora va el niño. Vale. Especial uno. Especial uno. Y eso lo explica. Gana una vida. Se cura una vida, cuatro... Se cura cuatro puntos de vida. Porque gana una vida por cada... Por cada personaje. Así que se cura cuatro. Entonces tres, si hay tres en el tablero. No, pero hemos empezado con cuatro, así que se cura cuatro. Se cura cuatro. Pues vaya mierda. Joder. Y ahora los otros. Y ahora los otros que... A ver, me ataca a mí este... Sácame y modificado. Voy viento cero. Saca el modificador. Sí, modificador. Cero. Cero. Me hace tres de daño y me causa herida. ¿Vale? Tres de daño. No, cuatro de daño porque tiene veneno. Mi niño tiene veneno. Así que cuatro de daño. Y me deja el cinco de vida. Y encima... ¿Las cartas cuáles son las que se usan? Hoy, estas son las que usan. Sí, estas se descartan ya. ¿Vale? Pues este no hace nada. Está fuera de cámara. Bueno, ahora lo enfoco un poquito más y lo vemos todo ya más detenidamente. Aquí todo esto ya. Muy bien. Pues yo creo que ya hemos hecho suficiente. Vamos a la siguiente ronda. Venga, después de este pequeño encuadre, pues venga. Tengo aquí a la maga 49, 67 y con el tío de las hachas 17 y 46. Y yo con el de las cuernos 10 y 90. Vale, pues empezaste tú. Sí, pero vas a empezar tú. 79 para el tumor. Se va a curar cuatro. Joder, su puta madre. Y 27 para los otros. Joder, su puta madre. Bueno, empiezo yo entonces. Vamos a ver, con este. Me voy a mover dos, ¿vale? Para no deshacerme de esta carta. Vale. Uno y dos. Venga. Y con la otra voy a atacar dos. No se ve. Bueno. Voy a atacar dos. Vale, ataca dos. Primero ataca. Primero ataca. Como siempre, atacamos al tumor. Más uno, tres. Tres, vale. Generas la nieve esa y... Ah, no tú, ah, no tú. ¿A dónde se va, al medio? No, a la derecha del todo. Y la luna. ¿Cuál es esta? Sí, es sombra. Ah, bueno, pues sombra. Yo la llamo luna. Vale. Y luego... Desarma a cualquiera de los dos. Desarma, pues a ese. Al cuatro. Al cuatro. Pues al cuatro queda desarmado. El cuatro que lo ponemos por aquí queda desarmado. Vale. Y yo ya. Vale, pues venga. Me toca a mí. Le hago una herida al... Le hago herida abierta o sangrante o como quiera llamarlo al tumor. Con lo cual, cuando se active, se va a comer uno. Y ahora voy a hacerle un ataque dos. ¿Vale? Como no tiene la favorita, solo se va... Solo le hago el ataque dos y listo. Bueno. Dos más uno, tres. Pues venga. Tres. Vamos a contabilizar, que ya no sé ni cuántos hay. A ver, son tres y tres seis y tres nueve y tres doce y tres quince y tres dieciocho y tres veintiuno. Veintiuno, veinticuatro, veinticuatro, veintisiete, treinta, treinta y tres, treinta y cinco. Treinta y cinco. Hasta cinco de vida. Todavía. El hijo de fruta. Bueno. Se activa... Se activan los Cialot ahora. ¿Vale? Se activan los Cialot estos. Bueno, pues este está desarmado, con lo cual este no puede atacar, pero este sí ataca y ataca a rango dos, con lo cual ataca... Ponemos la carta acá para que se vea. Para que lo veáis. Lo ponemos por ahí y ya está. Hace un ataque dos aquí. ¿Vale? Pues entonces... Tenemos... Joder. Vale. Vamos a ir por partes. Primero. Bueno, el ataque este no ataca, ¿vale? Tampoco hace falta moverse porque ya está al lado de este bicho. Con lo cual es ataque menos uno no hace nada, pero sí se cura. ¿Vale? Se cura X. X es el daño que ha sufrido. Como no ha sufrido ningún daño, pues no se cura nada. Utiliza esto para nada. Y ahora sí, ataca el cinco. El cinco me ataca al de los cuernos. ¿Por qué? Porque es un ataque de rango. Su puta madre. Menos dos. Menos dos. Pues no te hace... Te hace uno de daño. Uno. Uno de daño. Y te hace una herida. Joder con la puta herida de los cojones. Una herida abierta de estas. Vale. Te hace una herida abierta. Y... Ya está. Y ya con esto hemos terminado con él. Vale. Ahora le toca a la maga. No sé. Vale. Ahora le toca la maga. Con la maga yo tenía pensado que tenía pensado yo hacer. Con la maga. Me voy a mover dos. ¿Vale? Que será uno, dos. Me vengo aquí. Y ahora con esto de aquí a rango tres, ataque de dos. Y como me ha jodido lo del tema de la oscuridad, pues esto es una putada. Esto es una putada. Pero bueno. Pues... Uno, dos y tres. Vale. Arranco tres. Ataque dos. Como un modificador. Menos uno, uno. Uno menos. Está cuatro de vida. Me queda cuatro de vida. Cuatro de vida. Vale. Y ahora le toca al tumor. Especial uno. Especial uno. Que significa que se cura cuatro de vida. Como es su turno y tiene una herida, realmente se cura tres. Vale. Pues cogemos aquí tres. Y lo guardamos. Muy bien. Venga. Pues ahora hay que hacer un último descanso. Un último descanso. Y vamos para adelante. Y hay que barajar aquello y ya está. Venga. Vamos a... Yo creo que este va a ser el último turno ya. Vale. A ver. Con la maga 15 y 68. Y con el tío de las hachas 25 y 64. Con el de los cuernos. 13 y 14. 13 y 14. Vale. Con el tumor. 85. Perfecto. La corona de vida. Y los otros. 35. Vale. Pues venga. Pues vamos a machacarlos. Soy yo. Empiezo yo. Empiezas tú. Vale. Pues con esta. Ataco. Dos. No se ve. No se ve. Ataco dos. Atacas dos. Por dos. Cuatro. Cuatro. Ey. Espera, espera. Vamos a contar. No vaya a ser que yo haya contado. Cuatro. Un momento. A ver. Aquí tenemos. Y tiene herida encima. Sí, pero eso cuando a él le toca. Ah, vale. A ver. Son tres y tres seis y tres nueve y tres doce y tres quince. Quince, dieciocho, dieciocho, veintiuno, veinticuatro, veintisiete, treinta, treinta y tres. Treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete. Valle por Dios. ¿Cuánto tiene? Treinta y siete de vida. ¿Y cuánto le queda? ¿Cuánto tenía? No, ahora treinta y siete tiene. Entonces, pues ya la has matado, ¿no? Treinta y siete, ¿no? Sí. Ya la hemos matado, ¿no? Tú sabrás la vida que tiene. ¿Qué pupa le has hecho? ¿Qué pupa le has hecho? Tres, ¿no? Dos. Por dos, cuatro. Cuatro de vida. Cuatro de vida. Y no había cogido nada, ¿no? Sí, has cogido. ¿He cogido los cuatro? Sí. Ah, vale. Pues entonces está tres de vida. ¿Cuánto ha pedido? ¿Tiene, te estoy diciendo? Tiene cuarenta. ¿Y tiene treinta y siete? Sí. Vale, pues espera, me falta una carta. Ah, vale, vale. Con la otra carta le ataco tres. Vale. Más uno, cuatro. A tomar por culo. Ah, se acabó. Joder. Joder. La verdad, qué complicaciones. Bueno, pues ya está, hemos finalizado esto. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, lo de siempre. Voy a encuadrar un poquito porque os vamos a enseñar. Una pregunta, ¿no hay que matar a los otros? Eso ya no. No, no. No. Ah, vale. Ahora, hay que leer. ¿Qué hay que leer? Primero, al abrir la puerta, que no hemos leído, eso, tú tienes ahí. Bueno, pues entonces. A ver, darnos un segundín. Después de esto, tenemos que hacerlo de siempre. Cogemos cartita también de evento de, lo diré, de ciudad. Y aquí vamos a ganar, por lo que hemos visto, veinte de experiencia. A ver. Mirad, aquí tenemos, aquí tenemos, ¿vale? Esto de aquí. Aquí no lo dice, perdonad. Aquí no lo dice. Veinte de experiencia más la experiencia, más seis, porque nos va a dar la experiencia del propio escenario. ¿Vale? El escenario ya de por sí, si hubiésemos perdido, nos daba seis de experiencia igualmente. ¿Vale? Así que ganamos veintiséis más lo que hemos ganado con las cartas. ¿Es esto? Ese es, eh, 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 sí, pero falta... Leer el uno. Que están... Lo tienes por ahí. Vale. A ver, un segundín. A ver, se nos olvidó leer cuando abríamos la puerta, así que... Así que, bueno, como si no hubiera muerto el tumor. Os leo. Que ha muerto, ¿eh? Si miras el rastro de sangre que atraviesa la puerta, sabes lo que hay al otro lado. Otro tumor malévolo, palpitante y goteando con una asquerosa energía oscura. Te preparas para la pelea que tienes por delante y avanzas. Reglas especiales. El tumor de sangre comienza el escenario con daño C por dos. Daño de personajes test, del charácter, de personajes. Vale. Cada vez que una figura que no sea el tumor de sangre sufre daño. Y el tumor de sangre cura esa cantidad de daño. Si el tumor sanguíneo alcanza su valor máximo de puntos de vida, el escenario se pierde. Vale, exacto. Como en este caso solo le hemos pegado a él y no le hemos pegado a ningún cielo de estos, pues eso. Pues el tumor se ha ido a tomar por culo. Hemos tenido mucha suerte con las cartas, la verdad. ¿Y este? Y ahora ya que hemos vencido y hemos ganado al tumor, pues vamos a leer ya el final del escenario. Vale. A ver. El pulso de tumor se ralentiza y luego se detiene por completo. Está arruinado, pirateado y estropeado más allá de todo reconocimiento. Lo único lógico que se puede hacer es quemar los restos para que nunca más puedan plagar la ciudad. Sales de la morada hundida con el ánimo bastante elevado. Se hace. Queda un tumor por destruir. Y luego con suerte el resto de estos locos vestidos con túnicas dejarán la ciudad en paz. Pero luego lo ves al otro lado de la bahía. La ubicación del otro tumor en los muelles viejos se eleva en una enorme columna de fuego. La onda expansiva te golpea momentos después y te tiran al barro. Es demasiado tarde y la explosión seguramente es solo el comienzo. Debes dirigirte a los muelles y es antiguo lo más rápido que puedas y detener lo que venga a continuación. Vaya. Vaya. O sea que ha habido explosiones. Y encima hay que matar a otra mierda de esas. Sí, todavía queda otra puta mierda de estas y más tianos de estas asquerosas. Joder, es que son cansinos de cojones, macho. Muy cansinos. Desde luego, de tanto usarlos se nos va a desgastar ya. Bueno. Bueno, el siguiente paso. Bueno, pues el siguiente paso lo de siempre. Pues tenemos aquí las cartitas estas de... Joder, ¿cómo se llama esto? De misiones secundarias, va. Que no hemos hecho absolutamente nada. Por lo menos el tío de las hachas y la mala, nada de nada. Y a ver este. El tío de los cuernos dice que en cada turno tiene que estar adyacente a un aliado. Tampoco lo ha hecho. Y la... Esa tampoco ha hecho nada. Vale, sí, está así. ¿Sí? Sí, esta gana porque dice que nunca debe hacer un descanso largo. Ah, no, he hecho corto solo. Por eso, como no ha hecho descanso largo, se va a ganar un tic de esos huevos. ¿Un tic de D? Vale, pues venga, vamos a encuadrar aquí un poquito mejor. Así nos veis como apañamos todo el tinglado de los personajes. Bueno, pues con el tío de las hachas, ¿vale? Tenemos, pues, uno, dos y tres por dos. Seis de oro. Seis y cuarenta y tres, pues cuarenta y nueve. Venga, va. Cuarenta y nueve de oro. Vete contando tú cuánto tienes. Pues yo tengo una moneda solo, que son dos, ¿no? Valen dos, así. Sí, valen dos. Y tengo cuarenta y cuatro, pues cuarenta y seis. Vale, la maga tiene... Lo enseño. Cuarenta y seis. La maga tiene dos. Esto lo voy a recoger, que serán cuatro. Y la maga pasa de cuarenta y cinco a cuarenta y nueve también. Cuarenta y cinco a cuarenta y nueve. Pésame la goma de borra, por favor. Cuarenta y cinco a cuarenta y nueve. Déjame un momentito, voy a cambiar el... Me lo he roto de treinta y ocho. Vale. Ahora, lo del test que yo te decía es porque hay que ponerlo aquí. ¿Pero en cuál? ¿En la vieja o en la vieja? En la vieja, en la vieja. Ah, sí, es verdad. Porque ha ganado uno, un cuadrito, ¿vale? Ahí se lo pone un cuadrito. ¿En este? Sí. En el segundo. ¿Y esto qué significa? Eso, cuando llegues... Cuando se llega al tercero, como... Bueno, en este caso no, pero aquí sí llegamos... Cuando llegamos al tercero, pues podemos marcar una de las habilidades de aquí arriba. Vale. Bueno, vamos con la experiencia. La experiencia. Son seis que nos aporta ya el escenario. Por haber empezado el escenario. Más veinte de recompensa. Veintiséis. Más cinco que yo tengo aquí. Son treinta y uno. Veintiséis en total con eso, ¿no? Sí, treinta y uno. ¡Uy! Subimos de nivel. Yo por lo menos. Treinta y uno. Treinta y uno son ciento dos. Subo de nivel. Vale, yo con el... Ciento dos con el de las hachas. Venga, empieza. Yo con el cachas tengo sesenta y cinco, ¿vale? Que si veis aquí lo tengo tachado porque no teníamos goma en ese momento. Sesenta y cinco. Más veintiséis. Más experiencia cuatro. Noventa y cinco. Me quedo en noventa y cinco. Dame el goma de borrar. No subo de nivel, ¿no? Sí, con noventa y cinco, sí. No lo ves ahí arriba. No, no lo veo. Ah, sí. Se sube de nivel con noventa y cinco, ¿vale? El tío de las hachas ya está en nivel tres. Y el del cachas también, tres. O no, pero no pongas más cerca. Mira, sí. Tres. Vale. Entonces, yo con la maga. Son sesenta que ya tenía. Más tres que acaba de ganar. Sesenta y tres. Más veintiséis. Son veintinueve. Veintinueve... Joder, ochenta y nueve se quedan, ¿eh? Vale. Bueno. Pues yo la vieja. Tiene setenta. Más veintiséis. Más... A ver cuánto tiene. Más tres de experiencia. Noventa y nueve. También sube de nivel al tres. Vale. Pues ochenta y nueve. Noventa y nueve. Ochenta y nueve. Joder. Por seis, macho. Noventa y nueve. Y si sube de nivel, ¿qué pasa? ¿Qué te hay que marcar? ¿No hay que hacer algo? Sí. Y cuando... Ahí va. Espérate que le he cagado. Me hace quedar silencio. Vale. Ahora, antes de hacer cualquier otra modificación, hay que hacer otra cosa. ¿Vale? Ya hemos subido el nivel. Todo muy bonito. Pero tenemos que hacer, si os acordáis, unos textos. Así que vamos a empezar por este. Y hay que traducir. Y hay que traducir. Así que ahora mismo lo decimos. Venga, ponemos la cartita. Vamos a ver si tiene algo de sentido, ¿eh? Te haré saber que tengo el oído del concejal Greymar. O Greymar. Greymar, sí. Él estaría muy interesado en subir los precios escandalosos que estás cobrando por la adaptación de las rutas. Un hombre bajito y barbudo continúa gritando mientras sale a buscar un sastre en el distrito mixto. Se da la vuelta rápidamente. Se da la vuelta rápidamente, tropieza con su túnica y arroja los libros encuadernados en cuero que llevaba por toda la calle. Al menos llevo un look interesante. Y ahora las opciones que te da es la A. Ayúdale a reunir sus libros dispersos. Y la B coge el volumen más interesante en la confusión. Vale, pues vamos a utilizar, vamos a hacer la A. Y la A dice, bueno. Vamos a ver qué dice la A. Venga, la opción A dice lo siguiente. Le entregas el último del libro mientras él se quita el polvo. Bueno, gracias. Ah, las mandíbulas. Dominio Scrip, encantado de conocerte. Deseo que el resto de estos mercenarios fueran tan útiles como tú. Quizás haya algunos buenos entre vosotros. A muestra de mi gratitud, gana cinco monedas de oro colectivas. Vale, pues ha apañado esto. Vamos a coger una pila de escardes. Pues ya les voy a sumar todo. Ya tenemos aquí. Al tío de la Sacha ya tiene 54. La Amada tiene 54. Ah, que tú. De oro, sí. Estos ya también tienen. El cacho es 51. Vale. Y la vieja 43. 43, muy bien. Y a la vieja ya sí que le he quitado... Como ya ha subido también de nivel. Habrá que sumarle las monedas, ¿no? Sí, no, ya está sumada. Ya está sumada. Lo que he hecho ha sido quitarle dos menos unos, ¿vale? Y al resto pues ya iré viendo a ver qué les hago. Pero bueno, a este ya por lo menos he avanzado. ¿Vale? Y así ya le he quitado menos unos. La próxima vez que suba de nivel le quitaré cuatro ceros. Ya no va. Bueno. Y hasta aquí hemos llegado. Así que... Espero que os haya gustado. ¿Vale? Está bastante interesante. Perdonadnos si hemos cometido algunos errores. Y... Lo de siempre. Nada. Suscribiros, por favor. Que así nos ayudáis al canal a traer material nuevo. Eh... Nos podéis seguir como siempre en Instagram y Twitter. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.